¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! una vez más, y todos juntos la vuelta vamos a dar, vamos cruzados, pongamos huevo, porque esta copa se queda en el cerro, vamos cruzados, pongamos huevo, porque esta copa se queda en el cerro, porque venimos a ver, nos han citado, nos han olvidado, a eso que nos cayó. Que separen los cruzados, que separen los cruzados, que separen los cruzados, 1, 2, 3, que separen los cruzados, 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 que separen los cruzados,